Estoy feliz, contento, creo que salió todo muy lindo. 73 años de fundación de la localidad de San Antonio. Bueno, venimos a acompañar al señor Intendente que nos ha invitado como lo hace siempre, sabiendo que somos municipios hermanos, que pertenecemos todos al Departamento General de Granos, por lo tanto nos corresponde y tenemos el honor de acompañarnos. Y por supuesto, un acto muy lindo, donde la participación de la gente, de las escuelas, de los niños, de las autoridades provinciales, es muy importante porque eso también le carga las filas al señor Intendente para que siga trabajando en pos de este hermoso pueblo de San Antonio. Un municipio que tiene su motor comercial a producción agropecuaria, que día tras día crece, y más que nada ahora abriendo la zona de frontera. ¿Qué es la frontera en donde pasan turistas de aquí y que pasan por la localidad también de Comandante Andresito? Sí, creo que tenemos oportunidades turísticas muy importantes. Lo que tendríamos que pelear, tanto San Antonio como Andresito, es que nos habiliten los pasos fronterizos las 24 horas, y eso sería fundamental para el crecimiento de San Antonio y Andresito en el tema turismo. Si más preguntas, ¿algo que usted quiera agregar a la comunidad en general de la localidad de San Antonio y región? Bueno, felicitarle a toda la comunidad de San Antonio por la prosperidad de su municipio, a las distintas colonias que sigan poniendo esfuerzo para que esto siga creciendo, que eso va en beneficio de toda la familia de San Antonio. Hoy nos encontramos aquí con el señor Intendente de la localidad de San Antonio, localidad que se encuentra en Natividades por su mes aniversario. Notamos una gran presencia de autoridades escolares, del vecino país también, y como de todos los intendentes del Departamento General, Manuel Lalegrano. ¿Qué usted nos pudo notar que puede contar al respecto de este mes aniversario de la localidad? Buenos días. Muy buenos días a todos, a toda tu audiencia. Realmente festejar, ¿no? Porque a pesar de que es el cumpleaños de nuestro municipio, un día espectacular, un hermoso día, muchísima gente, un acto muy participativo, nos visitaron autoridades de posada del país vecino Brasil, todas las escuelas. Realmente un acto que digamos que fue muy positivo, ¿no? Y agradecer la presencia de cada uno, ¿no es cierto?, que se acercaron y compartieron. Un municipio que su motor comercial era la producción agropecuaria, y actualmente también lo colabora mucho el turismo y la divisa cambiaria, ¿puede ser así? Sí, la verdad que el fuerte de San Antonio por ahí hoy es el ayerba mate, el tabaco, el cultivo del tabaco, ganadería también está bastante fuerte, el comercio, aunque ahora bajó bastante, ¿no? Y bueno, es así, las fronteras es así, los brasileños venían, ahora por ahí vamos nosotros, y eso siempre fue así. Pero veo un municipio en crecimiento a pesar de la difícil situación que estamos atravesando. Todos sabemos lo que estamos pasando como municipio, provincia y país, los recursos nos alcanzan. Y decirte que desde el municipio estamos haciendo todo lo posible, todo lo que podemos, no paramos igual de trabajar, por más que no venga el recurso, seguimos con cordón puneta, con empedrado, con vereda, realizando los caminos. Y vamos a seguir echando por nuestro pueblo, es un pueblo que, un municipio que tiene equilibrio, digamos, no está endeudado, tiene un parque vial excelente, tenemos todas las maquinarias, por eso nos dificulta el tema del combustible, pero lo estamos haciendo, estamos trabajando igual, como te dije hoy, estamos haciendo lo que podemos. Las actividades en el mes aniversario arrancaron al inicio del mes con la elección reina, y hoy a la tarde continúa con el encuentro de fútbol. Exactamente, elección de reina, al acto, ahora a la tarde tenemos unos encuentros de fútbol infantil en el campo de deporte allá abajo, no es cierto, y bueno.